El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que debido a que en las cifras sobre incidencia delictiva que reportan las fiscalías y procuradurías de los estados, hay simulación, se ordenó una auditoría para saber si los números correspondían a la realidad. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que en 2020 ejercerá 13 mil millones de pesos para infraestructura hospitalaria y aseguró que no se dejarán elefantes blancos en obra negra. El presidente Andrés Manuel López Obrador estimó que en un año más estarán totalmente establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México, luego de que había indicado que en este año quedarían listas, pues si bien se ha avanzado muchísimo, todavía faltan cosas por hacer. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que hoy es legal que Jaime Bonilla haya rendido protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años y no por dos. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la ofrenda monumental de Día de Muertos altar de altares en el Zócalo capitalino, la cual representa las festividades y ofrendas del norte, sur, este y oeste de México. Las campañas electorales comenzaron en España con miras a las elecciones del 10 de noviembre, las cuartas en cuatro años, propiciadas por el bloqueo político que impidió formar gobierno tras los comicios de abril. El secretario de Salud estatal, Gabriel Ochea Cuevas, informó que el estado de salud del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, se ha deteriorado en las últimas horas debido a las severas lesiones intracraniales que le ocasionó el impacto de bala. Notimex. Comunicación global.